Música Tu debilidad y tu vulnerabilidad, eso no cualquiera lo sabe, eso no lo abres fácilmente, tienes un gran don de mando, tienes la palabra precisa para llevarnos al cielo o al infierno, por la buena eres la más encantadora y la más dulce. Ah, ¿puedes hablar para allá? Porque te están grabando. Cuidado, ay, perdón. Estamos en vivo, señores. Lo repito. Ah, sí. No, porque está muy largo, nada más. De carácter fuerte, optimista, donadora, competitiva. Está analizando mi entrevista, mi, perdón, mi entrevistada, mi querida María Centeno, está analizando mi letra. Yo le escribí una nota con un recadito y mi querida Consuelo Duval va a escribir otra, échele su firma y échele, escribe lo que quieras y ella nos la va a analizar. Oye, le encanta tu independencia, siempre ha sido así, como que hay que defender que eres tú, además de lo que representas. Sí, por eso estoy sin pareja. Ah, sí, va. Porque soy demasiado en la familia. Estorban a veces. Es que es algo muy endirosa, cuando das, das y cuando quitas, quitas todo. Es correcto. Sí. Sí, listo, cañona. Oigan, está cañona, tienen que seguirla. Arroba Grafo Café. Para que la sigan. Tiene un café donde hace sus cosas de grafología, está muy cañona. Estoy en la colonia Condesa, Campecho 228, y mi Twitter es arroba Grafo Café. Mire, me dijo que le escribiera esto y ahorita me está analizando. Pero míralo, atención, eres como una esponja, donde vas algo aprendes, algo absorbes, pero necesitas estar, o sea, eres curiosa por naturaleza. Dime que soy mil veces mejor que la señora. ¡Ah! Oigan, pero también dices que estoy cansada para que yo no me descanso. Dime que te falta dormir, que te falta descansar. Cañón, cañón. También se ve eso aquí. Es que no descansas la mente. De entrada, aunque no sé cuánto duermas, pero independientemente de lo que duermas no descansas la cabeza. No, mi cabeza está tira. Y además, me llama la atención cómo puede ser a la vez tan concreta y tan emocional. O sea, si yo te cuento mi vida, tú me la reglas en dos segundos, porque un problema personal te saca de ti. Ah, sí, soy ayudadicta. Eso se llama. Ok, qué bonito. Soy ayudadicta y conmigo no puedo. A ver, ahora la señorita. La señorita. A ver. Qué bonitos ojos tienes. Muchas gracias. Yo me acuerdo que nos vimos con el Uriel. Anda. Mira, es genial. Es por todos lados. Sí, porque, bueno, yo trabajo, doy conferencias en el LIF con Isis Ávila. Ok. Y tú estabas, estábamos sentadas juntos. Cuando fue lo de el, ¿cómo se llama? Cuando fuimos, que fuimos primero a una comida. Apúrense porque están esperando que acabemos el Periscope. Porque tenemos que empezar a grabar porque los invitados se tienen que ir. De carácter fuerte, exagerada y muy, muy intuitiva. Desde que alguien llega a vibrar no quién es y cómo es. Algo traes a nivel pasado que te duele muchísimo porque está lleno de cruces. Entonces, mucho dolor, mucha angustia. Además, problemas de cuello, de cabeza, de que te duele, de que de repente no aguantas tantas cosas en la cabeza. Traes mucho ruido en la cabeza. Te cuesta, es imposible poner la mente en blanco. Te cuesta trabajo soltar. Eres muy agradecida en esta relación, pero también muy, muy cautelosa. Ya voy a llorar. Totalmente honesta. Una persona que se presenta buscando hoy por hoy esa congruencia entre lo que dices, piensas y haces. Tratando de ser lo más realista posible en este momento de tu vida. Me llama la atención cómo es que traes diez mil ideas y no acabas de aterrizar todas. O sea, traes la cabeza en diez mil cosas y no acabas de aterrizar todo lo que quieres. Entonces, a nivel sexual, fíjate que eres más sensual que sexual. O sea, eres mucho más sensual de que te de ir gozando poco a poco. No, y además te gusta provocar. Eres más de prender el bola, sentirte deseada. Yo creo que para ti el erotismo, sin duda alguna, está en la cabeza. Te has vuelto desconfiada. Tienes una historia de vida sumamente complicada, que yo creo que a todos los que sabemos de tu historia, sabemos que es una historia complicada. Pero además, lo interesante es cómo por fuera puedes decir adelante, no pasa nada, lo que sigue. Y por otro, te puedes estar muriendo de miedo y de angustia. Me encanta esa búsqueda de congruencia entre lo que dices, piensas y hacer. Yo creo que los niveles de ansiedad de repente son muy altos. Además, a una persona que cuando se siente, no soportas la incertidumbre. O sea, contigo sí o no, pero que te lo digan ya, que te lo digan de frente y lo que sea. Y algo traes ciclos abiertos. O sea, yo creo que te hace falta que te pongas a cerrar ciclos. Y además, traes tantas cosas en la cabeza que como que no acabas de aterrizar todo. Ay, ya no les digas tantas cosas porque no van a querer ver el programa. No, aquí tú me la saques la sopa. Aquí vamos a volver a sacar la sopa. Oigan, estamos a punto de empezar a grabar ya. Los grupos no son al gusto.com. Con mis queridas invitadas el día de hoy. Ella nos va a psicoanalizar. Muchas gracias. Y a través de la, ¿cómo se dirá? Grafo analizar. Bueno, es un grafoanálisis, es grafología. La señorita es abogada y además es perito grafólogo. Pero, bueno, les quise hacer este perisco para que vean de lo que va a tratar este programa. Que yo les aviso cuando va a salir. Ajá, sí. Síganos. Los queremos. Besos. Besos.